Música Hola con Lucha Libre, ¿cómo estás? Sagitarios, vienes aquí a la López Mateos en este gran, gran como lo es, Poderio Rosa II y vienes, no se vieron las cosas, pero siempre el poder que traes arriba del ring es espectacular increíble, muy contenta porque me hayan tomado en cuenta para esta segunda edición, participé en la primera y muy contenta, quiere decir que mi trabajo les está gustando para que me hayan tomado en cuenta para esta edición muy contenta con el recibimiento de la Arena López Mateos es un público que no desconozco, me encantaría trabajar un poco más seguido acá con la gente pero bueno, a pesar de que no se me da el resultado muy contenta por este encuentro, muy contenta con el recibimiento de la gente, creo que en todo momento de la lucha me estuvieron apoyando y eso es algo que no tiene precio Pues señores, ella es Sagitarios obviamente pasaste sobre Terios y sobre obviamente la gran luchadora como lo es de Pachuca y la verdad, ¿qué viene más para Sagitarios? ¿Vienes con todo este año? Híjole, dispuesta y para los grandes retos estoy en busca de los campeonatos femeniles de las arenas, estoy en busca de esa oportunidad pero yo sé que para una oportunidad de esa tengo que seguir picando piedra tengo que seguir ganándome un lugar porque a mí, nadie me va a regalar nada todo me lo voy a ganar ¿Sigue siendo la campeona de Robles Promotion? Campeona de parejas con Big Mami de Robles Promotion a las estómulas actuales monarcas y también abiertas a los retos de las parejas femeniles que nos quieran enfrentar y ahí están los campeonatos Mándalos un saludo para toda la gente que te ve a través de Alcon Lucha Libre un saludo para toda mi gente hermosa y para todos mis doys de Alcon Lucha Libre sus amigas Sagitarios los dos saludan